qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea sorpresiva información se ha dado a conocer sobre el panameño que estaría en el radar del fútbol club barcelona y es que el técnico de la selección de panamá tomás christensen se encuentra en europa y aprovechado para visitar a los legionarios panameños además se conoció que el técnico ha estado haciendo recomendaciones de los jugadores canaleros a equipos grandes de europa el técnico quiere ver a sus jugadores compitiendo en el máximo nivel y es por tal razón que recomendó a uno de los seleccionados nacionales a uno de los equipos más grandes del mundo si el fc barcelona pero en la filial el barcelona b todos creíamos que podría tratarse de alberto carrasquilla por su forma de juego y por la experiencia de haber jugado en europa sin embargo el jugador que recomendó el técnico panameño es christian fullo martínez futbolista que milita en el cd plaza amador y se encuentra en un buen nivel tanto en su club como en la selección nacional el jugador tiene tan sólo 24 años y a pesar de no tener una avanzada edad cuenta con la suficiente experiencia para jugar en el extranjero en el pasado ya tuvo su aventura por el columbus crew de la mls cuando tenía apenas 18 años luego fue traspasado al chicago fire del mismo país posteriormente a ello dio el salto hacia europa con huelva de españa y el cádiz pero no logró consolidarse y se vio obligado a volver a la liga panameña donde mostró tener el nivel para viajar otra vez hacia el extranjero ahora se ha manejado la posibilidad de que gracias a la cercanía de tomás christiansen con el cuadro catalán fullo pueda regresar al balompié del viejo continente para dejar su huella el volante nacido en el 97 está valorado en 250 mil euros dinero que le caería muy bien a las arcas del cuadro de plaza amador de momento no han salido a la luz más detalles de si hay más acercamientos por los momentos esto es lo que se maneja pero sin duda es una sorpresa y ustedes qué piensan creen que con la recomendación que hizo christiansen el canalero podrá llegar al barça comenten no olviden suscribirse al canal si quieren mantenerse al tanto de esta y otras noticias sobre lo que acontece con los legionarios panameños esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo y